Jurado, muy atento, vamos a ver. Primera ronda de Marianne, 300 puntos. Vengan, por favor, acompáñanme, hazme el honor de estar en este extremo. ¿Lista? Esta es su primera ronda, adelante. Adelante, 250 puntos para nuestra clientela del Dr. Pechua. ¿Lista? Ven, por favor. En el momento en el que tú decidas, puedes hacer girar esta ruleta. ¡Mierda! Hilaria en su primera ronda obtiene 150 puntos. Buenas noches. Buenas noches.